Somos los Andes Lloré y lloré y juré que no iba a perderte Traté y traté de negar ese amor tantas veces Si mis lágrimas fueron en vano y al final yo te amé demasiado Como yo, como yo, nadie te ha amado Cada hora una eternidad, cada amanecer un comenzar Ilusión es nada más que fácil que soñar Tantas noches de intimidad parecían no acabar Nos dejamos desafiar y nada es igual Y sé que en verdad el amor al final siempre duele No lo pude salvar y hoy voy a apagarlo con crecer Si mis lágrimas fueron en vano y al final yo te amé demasiado Como yo, como yo, nadie te ha amado Esta vez la pasión ha ganado y por eso sigo enterando Como yo, como yo, nadie te ha amado Si mis lágrimas fueron en vano y al final yo te amé demasiado Como yo, como yo, nadie te ha amado Esta vez la pasión ha ganado y por eso sigo enterando Como yo, como yo, nadie te ha amado Nadie Se paró el reloj a la hora que te fuiste Y hasta entonces no dijiste lo mucho que me quisiste Se paró el reloj y junto a él mi corazón Pues quizás no tenga el don de querer otra mujer Sus agujas se quitaron separando nuestras vidas Pero sé que un día no irás juzgándome Yo no sé vivir estas horas sin sufrir Veo el tiempo transcurrir Lejos de ti voy a morir Vuelve pronto a mí Te ruego vida, vuelve a mí Si en ti las horas son eternas Se paró el reloj Se paró el reloj a la hora que te fuiste Y hasta entonces no dijiste lo mucho que me quisiste Se paró el reloj y junto a él mi corazón Pues quizás no tenga el don de querer otra mujer Sus agujas se quedaron separando nuestras vidas Pero sé que un día volverás juzgándome Yo no sé vivir estas horas sin sufrir Veo el tiempo transcurrir Lejos de ti voy a morir Vuelve pronto a mí Se paró el reloj Se paró el reloj Tu sonrisa y tu bella mirada Me dices que de no estás enamorada Sin acaricias me besas me abrazas Sin buenas y malas me das tu calor Creo que no, no me escaparé No, ni lo intentaré Yo, tu esclavo seré A tu lado viviré Amor, amor, mi sol La que ilumina mi corazón Amor, ilusión A la que beso con mucha pasión Yo seré Que viva siempre en tu mente Amor Un gran amor Viviremos por siempre Con tu sonrisa y tu bella mirada Me dices que de no estás enamorada Sin acaricias me besas me abrazas Sin buenas y malas me das tu calor Creo que no, no me escaparé No, ni lo intentaré Yo, tu esclavo seré A tu lado viviré Amor, amor, mi sol La que ilumina mi corazón Amor, ilusión A la que beso con mucha pasión A la que beso con mucha pasión Yo seré Que viva siempre en tu mente Amor Un gran amor Viviremos por siempre Amor, amor, mi sol La que ilumina mi corazón Amor Mi ilusión Mi ilusión A la que beso con mucha pasión Yo seré Que viva siempre en tu mente Amor Un gran amor Viviremos por siempre Viviremos por siempre Y cuando muera Siempre sabrás Que mi amor por ti Vive para siempre Tú eres la fe De mis temores La libertad De mis presiones Eres mi paz A cada momento Porque comprendes Los sentimientos Y su final Con todo el corazón Siempre te voy a amar Eres mi razón Mi amor Se quedará a vivir Entre tu ser Para siempre en ti Después de morir Para siempre en ti Que te amo Tú Te necesito Tú Solo tú Siempre sabrás Que mi amor Vive Sentirás mi calor Como una luz Y desde el día Que yo muera Yo seré La iglesia De tu juventud Porque te amo Tú Me necesito Tú Solo tú Cuando yo muera No habrá imposibles Amor Te seguiré Para siempre Porque te doy Mi vida entera Porque mi alma No te enteras Mi amor Te como la luz Mi enojo Me traje Tu juventud Seré tu ángel Que no muere Porque mi amor Solo eres tú Porque te amo Tú Te necesito Tú Solo tú Siempre sabrás Que mi amor Vive Sentirás Sentirás Mi calor Como una luz Y desde el día Que yo muera Yo seré El ángel De tu juventud Porque te amo Porque te amo Te necesito Tú Solo tú Porque te amo Solo a ti Tú 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 Mis ojos te lloran, mi alma te llora Es que tú te fuiste para siempre de mí No puedo creer, todo parece un sueño Es una pesadilla que me juega la vida ¿Será que Dios se enamoró de ti? ¿O será que quería otro ángel y te llevó? Mi vida, mi vida quedó partida Hoy tu cuerpo se durmió y nunca más despertará En esta vida perdida Mi mirada está perdida Yo no lo resistiré, yo no podré vivir sin ti Y aunque pudiera, me quitaría la vida por ti Así es que espérame, espérame querida ¿Será que Dios se enamoró de ti? ¿O será que quería otro ángel y te llevó? Mi vida, mi vida quedó partida Hoy tu cuerpo se durmió y nunca más despertará En esta vida perdida En esta vida perdida Mi mirada está perdida Yo no lo resistiré, yo no podré vivir sin ti Y aunque pudiera, me quitaría la vida por ti Así es que espérame, espérame querida Espérame Eres tú la que siempre he soñado Con tener cada día a mi lado Yo llego acá adentro de mi pensamiento Que ya no puedo vivir Tu mirada, mi amor, se me clava En la fuerza de una daga Me quita las manos, me arde la cara Me muero de ganas de ti Ven y dime esas cosas que solo tú sabes decir Yo te quiero y no puedo ocultar Que locamente yo estoy por ti Como un volgán Los besos de fuego me hacen librar de puro deseo Como un volgán Que arde mi cuerpo, que abraza y consume mi corazón Como un volgán Los besos de fuego me hacen librar de puro deseo Como un volgán Que arde mi cuerpo, que abraza y consume mi corazón Eres como el agua en el desierto Para mi corazón sediento Tu cuerpo perfecto Tu cuerpo perfecto, no tiene un defecto Yo no soy nada sin ti Suavemente tu voz me acaricia Tú me miras con malicia Tus manos me buscan Tu boca me encuentra Y el cielo se acerca a mi Ven y dime esas cosas que solo tú sabes decir Yo te quiero y no puedo ocultar Que locamente yo estoy por ti Como un volgán Los besos de fuego me hacen librar de puro deseo Como un volgán Que arde mi cuerpo, que abraza y consume mi corazón Como un volgán Los besos de fuego me hacen librar de puro deseo Como un volgán Que arde mi cuerpo, que abraza y consume mi corazón Como un volgán Los besos de fuego me hacen librar de puro deseo Como un volgán Que arde mi cuerpo, que abraza y consume mi corazón Como un volgán Los besos de fuego me hacen librar de puro deseo Como un volgán Que arde mi cuerpo, que abraza y consume mi corazón Como un volgán Como un volgán Como un volgán Como un volgán Bebé tan delicada y fina, llena de alegría Suciendo el vestido blanco, besándolo a él Me di cuenta que no luché, fui tan indiferente Y que no valore lo nuestro, lo dejé morir Ahora es tarde para todo y al mirarte lloro Por haberte perdido así que muero de dolor Es el que estará en mi cama compartiendo todo Y que él valore a la mujer que por todo perdí Que te dará todo lo que no te di Pues claro, no te conoce, es tan diferente a mí Que te dará todo, se jugará por ti Quisiera que no sea el tonto, el tonto que yo fui Los dos la vida visitando, y yo te seguiré llorando Y muero yo al perderte Te vi tan delicada y fina, llena de alegría Suciendo el vestido blanco, besándolo a él Me di cuenta que no luché, fui tan indiferente Y que no valore lo nuestro, lo dejé morir Ahora es tarde para todo y al mirarte lloro Por haberte perdido así que muero de dolor Que se ve el que estará en mi cama compartiendo todo Y que él valore a la mujer que por todo perdí Que te dará todo lo que no te di Pues claro, no te conoce, es tan diferente a mí Que te dará todo, se jugará por ti Quisiera que no sea el tonto, el tonto que yo fui Los dos la vida visitando, y yo te seguiré llorando Y muero yo al perderte Que te dará todo, se jugará por ti Son tan solo veintisiete Tienes miedo de estar sola Si dichos amantes tuviste No tienes por qué deprimirte Son tan solo veintisiete Crees que no llegó la persona La que cambiaría tu vida La que por fin te haría sonreír Son tan solo veintisiete Otra vez serás feliz Son tan solo veintisiete No tienes por qué sufrir Llegué para estar a tu lado Y entregarte mi calor Son tan solo veintisiete Y otra vez serás feliz Son tan solo veintisiete No tienes por qué sufrir Llegué para estar a tu lado Y entregarte mi calor Todo mi amor Son tan solo veintisiete Son tan solo veintisiete Los años que tú tienes Te deprimas Porque aquí Ella la doy yo Para estar a tu lado Son tan solo veintisiete Tienes por qué sufrir Tienes por qué sufrir Si tus amantes tuviste Tienes por qué deprimirte Son tan solo veintisiete Una vez llegó la persona, la que cambiaría tu vida La que por fin te haría sonreír Son tan solo veintisiete, otra vez serás feliz Son tan solo veintisiete, no tienes por qué sufrir Llegué para estar a tu lado y entregarte mi calor Son tan solo veintisiete y otra vez serás feliz Son tan solo veintisiete, no tienes por qué sufrir Llegué para estar a tu lado y entregarte mi calor Todo mi amor Tengo un amor Muchas ganas de tenerte a mi lado y decirte lo mucho que te amo Siento mi pecho sonriendo, mi corazón contento Cuando estás en mis brazos Tú me encerras en tu visión de calor y amor Y te quedas en condición cuando hacemos el amor Somos tú y yo, los enamorados Alejados del dolor de nuestro pasado Somos tú y yo, los enamorados Capaces de enfrentar a todo aquel que haga mal Tengo muchas ganas de tenerte A mi lado y decirte a mi lado y decirte lo mucho que te amo Siento mi pecho sonriendo, mi corazón contento Cuando estás en mi lado y decirte lo mucho que te amo Y amor, amor Y amor, no te quedas en condición Cuando hacemos el amor Somos tú y yo, los enamorados Somos tú y yo, los enamorados Capaces de enfrentar a todo aquel que haga mal Nos amamos Conozco mi pecho sonriendo, mi corazón contento Amor 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 Quiero volver a sentir la pasión Que juntos tú y yo la otra noche vivimos Y quiero sentir otra vez el sabor que tus labios me dan cuando tú me besas Volver a sentir junto a mí el calor de tu piel Y sentir en mi piel caricias de tus manos Y que tu voz me diga al oído un día Mi corazón sin dudas cree en el amor Y que tu voz me diga al oído un te amo Mi corazón sin dudas cree en el amor En nuestro amor Quiero estar junto a ti Y beso a beso de notarte mi amor Cuanto te quiero Quiero volver a sentir la pasión Que juntos tú y yo la otra noche vivimos Y quiero sentir otra vez el sabor que tus labios me dan cuando tú me besas Volver a sentir junto a mí el calor de tu piel Y sentir en mi piel caricias de tus manos Que tu voz me diga al oído un te amo Mi corazón sin dudas en el amor Y que tu voz me diga al oído un te amo Mi corazón sin dudas en el amor En nuestro amor Quiero estar junto a ti Y beso a beso de notarte mi amor Cuanto te quiero A ti 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 Un día de aquel mes de abril Fue cuando te perdí Un día me dejaste vacío Y pienso que tu amor ya me soñó Un día me iniciaste tu partida Y miré por la ventana Como dos te ibas Un día, ya sé que volverás Pero muy tarde será Para volver el tiempo atrás Un día de abril, llorando por ti Quedé yo sin tu amor Fuiste de mí, sin decir por qué No diste explicación Tuve que acostumbrarme Si vuelves es muy tarde Un día de abril, llorando por ti Quedé yo sin tu amor Fuiste de mí, sin decir por qué No diste explicación Tuve que acostumbrarme Si vuelves es muy tarde Mejor no vuelvas Un día de abril, llorando por ti Un día me iniciaste tu partida Y miré por la ventana Un día de abril, un día de abril, llorando por ti Quedé yo sin decir por qué Quedé yo sin tu amor Tuve que acostumbrarme Si vuelves es muy tarde Si vuelves es muy tarde Mejor no vuelvas Mejor no vuelvas Mejor no vuelvas Quedé yo sin tu amor Mírame Dímelo Cuando te beso y te abrigo En las noches de frío Dímelo Dímelo Que siente tu corazón Dímelo Dímelo Al ver en mis ojos Por tu amor Dímelo Dímelo Si pudiera Te amas tú a mí Dímelo Por favor Lo quiero saber Mírame Mírame Directo a los ojos En mi ciudad Dime que beso Tómame Toma mis manos Quiero saber Si te sientes mujer Cuando te hago mi amor Cuando te hago el amor Cuando aumentan los latidos De mi corazón Cuando te beso y te abrigo En las noches de frío Dímelo 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 Que siente tu corazón Dímelo 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 Al ver en mis ojos Por tu amor Dímelo Dímelo Si te vea Y me amas tú a mí Dímelo Por favor Dímelo mi amor Dímelo 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 Lo quiero saber Dímelo 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 Pensando anoche y día estoy en ti Llorando en los rincones pues no estás aquí Una vez y otra vez repetiré Que en tu vida solo fui un juguete para olvidar simplemente Al hombre que te hizo mal, que te dañó Que sin aplicarme siguieron por bien Solo una vez si te marchas con él Nunca más, sé que tú no volverás Nunca más, nunca de hoy te acordarás Lo sé, porque estás de nuevo en sus brazos Si dijiste haberlo olvidado Nunca más, sé que tú no volverás Nunca más, nunca de hoy te acordarás Yo lo sé, a pesar que me has hecho daño Mi deseo es que seas feliz Si lo sigues amando Pensando anoche y día estoy en ti Llorando en los rincones pues no estás aquí Una vez y otra vez Una vez y otra vez repetiré Nunca más, nunca de hoy te acordarás Nunca más, nunca de hoy te acordarás Yo lo sé, porque estás de nuevo en sus brazos Si es que tú lo sigues amando Nunca más, nunca de hoy te acordarás Nunca más, nunca de hoy te acordarás En su mirada ya no existe esperanza De tratar de recuperarse De volver de nuevo al paraíso De romper el hechizo que lo condenó Solo la sombra quedó Encerrado en el infierno por la mano de Dios Por tratar de apoderarse de este cielo y del sol Intentó destruir el amor Él era un ángel lleno de luz Pero si lo ven, si lo ven Sé que no lo podrán ver Él era un ángel Pero renunció Le crecieron cuernos y sus alas Marchitas de poder volar Es el diablo El rey de los malos Es como muchos lo llaman Tú no tengas miedo Nada te podrá hacer Todo aquel que lo ve Es porque así lo quiso Revisó al paraíso Hoy son pato con él Solo la sombra Solo la sombra quedó Encerrado en el infierno por la mano de Dios Por tratar de apoderarse de este cielo y del sol Intentó destruir el amor Él era un ángel Él era un ángel lleno de luz Pero si lo ven, si lo ven Sé que no lo podrán ver Que él era un ángel Pero renunció Pero renunció Le crecieron cuernos Y sus alas Y sus alas Marchitas de poder volar Es el diablo 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 Quiero dormir con vos Y que sea solo mía Amanecer entre tus brazos Hasta que llegue el día Quiero dormir con vos Y caminar por la playa Con la luna del testigo Guiando nuestro camino Quiero dormir con vos Por el resto de mis días Despertar por la mañana Y compartir mi alegría Quiero dormir con vos Y hasta el amanecer hacerse el amor Despertar contigo en un brazo Y decirte cuánto te amo Cuánto te amo Quiero dormir con vos Quiero dormir con vos Y que sea solo mía Amanecer entre tus brazos Hasta que llegue el día Quiero dormir con vos Y caminar por la playa Con la luna del testigo Guiando nuestro camino Quiero dormir con vos Quiero dormir con vos Quiero dormir con vos Por el resto de mis días Despertar por la mañana Y compartir mi alegría Quiero dormir con vos Y hasta el amanecer hacerse el amor Despertar contigo en mis brazos Y decirte cuánto te amo Amor 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 Quiero dormir con vos Por el resto de mis días Despertar por la mañana Despertar por la mañana Y compartir mi alegría Quiero dormir con vos Y hasta el amanecer hacerse el amor Despertar contigo en mis brazos Y decirte cuánto te amo Cuánto te amo Amor Cuánto te amo Quiero decirte algo No me preguntes qué Solo quiero que sepas Que siempre te amé Pero ha pasado el tiempo Y mi vida cambió Se ha esfumado la magia La magia del amor Perdóname Que te diga adiós Pero es mejor Que seguir mintiendo Pero es mejor Que seguir pidiendo No quiero seguir Lastimándote Lo siento Lo siento Amor Yo Lo siento Te digo Adiós Porque aún Te quiero Perdóname Perdóname Así quiso el destino Voy por otro camino Pero jamás Te olvidaré Te olvidaré Pero es mejor Que seguir Que seguir Yendo 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 Perdóname 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 Así quiso el destino Voy por otro camino Pero jamás Te olvidaré Así quiso el destino Pero jamás Te olvidaré Adiós 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 Adiós